Hola chicos, me acaba de llegar esta caja misteriosa ¿Qué será? ¿Qué tal Otaku? ¿Cómo están? Soy Cero Y hoy ya estamos ahí, 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 nomás de la revista final, muchachos Y nos vino esta enorme, super mega caja que vamos a ver qué es lo que tiene acá dentro Vamos a revisarla, estoy muy contento, estoy que flipo en colores Bueno, acá me traje el famoso cúter, más bien conocido como Mikatana Con la cual vamos a abrir la caja Miren lo que tenemos acá Miren lo que tenemos acá dentro Esto es impresionante, increíble muchachos, esto es apoteósico gente Es un folleto del Grand Messenger Miren lo que es esto Que voladero de cabeza, por dios Por dios Ahí están todos los detalles Yo esto lo publicaré en las redes sociales gente Así que si no me siguen en las redes sociales, tanto Twitter como Instagram Si quieren también Discord para ya interactuar más personalmente Síganme ¿Dónde ahí publico? Bueno, todas las cosas Todas las cosas respecto al Armado, Messenger Z Y bueno, otras cosas más respecto al canal, que también publicamos Como por ejemplo, hace poco que fuimos a un evento de anime De Japan Anime se llama Que cumplía el décimo aniversario Y que ya, bueno, pronto publicaré el video También acá en Otaku Style De, bueno, del evento, todo Que fuimos, que estuvo muy bueno, fuimos contentos Yo en Discord subo cosas que no subo en las redes sociales Que son también respecto al Armado, eh Ojo que ahí, este, ahí He publicado hace tiempo atrás Además, eh, el hangar de Messenger Z Ya todo tuneado Lo tuneé un japonés Y me volvió loco cuando vi eso Dije, uy, no, eh Y agarré, la publiqué Todo el tuneo lo publiqué ahí en el Discord No lo publiqué en ninguna otra red social Así que, pero por eso Es un grupo más cerradito, más exclusivo Así que si quieren participar del Discord Vengan, háganse amigos Publiquen su foto para ver cómo va su Messenger Cómo va el avance, el progreso de ustedes Si hacen también algún tuneo, publiquenlo ahí Que va a estar buenísimo Y nada, gente Nos divertimos entre todos Compartimos, hablamos Y pasamos un buen momento Antes que nada Bueno, acá ya está la revista Pero antes que nada Quiero hacer un pequeño comentario No sé si recuerdan el último... No, perdón El primer directo que hicimos Cuando trajimos la novedad Del Grand Messenger Que, bueno, eso fue una novedad súper exclusiva Porque... Súper explosiva, mejor dicho Más que exclusiva Exclusiva también, pero explosiva Porque... De todos los medios de Japón y de otros países El primero de todos El primero, eh En anunciar el Grand Messenger Fuimos nosotros acá en Otaku Style Que ni bien salimos del evento ¡Pum! Hicimos un directo Y le anunciamos todo Todo, 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 todo Bueno, ¿qué pasó? Se enteraron en Italia También del lanzamiento de Grand Messenger Por medio de mi video Entonces, ¿qué pasa? Un señor hizo un video En base al mío Explicando exactamente lo mismo Que yo explicaba en el video, ¿no? Pero, ¿qué pasa? Hubo un pequeño dolor ahí Porque dijo este señor Bueno, una persona de España Que está en Japón Está coleccionando el Messenger Z Y él tiene un canal de YouTube Que es Otaku Style Y yo, un señor de España Que está en Japón Bueno, sí Que estoy en Japón, sí Pero no, no soy de España, gente Yo soy de Argentina Así que aclaro Porque ya he visto En las redes sociales de Italia Y en una página oficial de Italia Que suben cosas de Goldorak De Grandizer Que está escrito ahí Alguien de España Que vive en Japón Que fue como prensa Encima como prensa Al evento de Messenger Z Está armando el Messenger Y va por el volumen No sé cuánto Y está ya a punto de terminarlo Y encima dijeron en ese directo Que soy el primer europeo En terminar el Messenger Z Cuando en realidad no hay ningún europeo Que termine el Messenger Z En realidad soy yo El argentino En todo caso Que va a terminar el Messenger Z O sea que tendrían que corregir ahí Y poner el primer sudamericano Que termina el Messenger Z De origen argentino Ahí para aclarar mejor las cosas, ¿no? Porque ya veo que... Claro, lo que pasa es que yo En los títulos de los videos Pongo Messenger Z En español Y claro, como ven que está escrito en español Se deben pensar que es español de España Claro, no En todo el continente americano Se habla español Así que... Aunque un poco diferente, ¿no? Pero bueno Dejo eso aclarado Para que no hayan... Malos entendidos, ¿no? Igual todo bien No me importa Así que bueno gente Lo que me importa a mí es esto Y es lo que a ustedes también les importa Así que vamos a ver esto Nos vino el volumen 94 95 96 Y 97 ¡Chavales! Pero yo quería que me venga hasta el 100 En la conferencia Porque yo había escuchado los rumores De que iba a llegar hasta el volumen número 100 Y que iban a mandar todo junto Y no pasó No pasó, no pasó Estoy viendo que llegó hasta el 97 Voy a revisar igual de todos modos Acá miren, la caja del 95 Acá está la del 96 La del 97 Este que es un poco más grande Mirá, ya me vino medio abierto Esto ya no me gusta Ya no me gusta Ya no me gusta Me vino abierto Encima yo ya más o menos pude pipear Ahí que es lo que está ahí adentro Uy no, miren lo que es esto La del 94 es espectacular La del 94 viene... Está hermosísima la caja No, miren Miren No sabía esto Uy no sabía Esto no lo mostraron de ningún lado Bueno, hasta donde yo vi Hasta donde investigué Uy que bueno que está Uy nooo me muero Me muero gente Me muero, me muero, me muero Miren que hermosa esta caja Uy nooo Este armado gente es el mejor del mundo Y acá como siempre no tenemos un carajo de nada Así que esta caja de mierda La vamos a revolver Nada, esperen un segundo muchachos No sé si vieron el poster que tenemos acá Este poster También me lo compré el día que fuimos al evento De Massinger Z Donde nos anunciaron lo de Grand Massinger Miren que hermoso que es Yo ya lo publiqué esto en las redes sociales Así que loco Ya les vuelvo a decir Si no me siguen en las redes sociales Síganme Vamos a darlo Es una belleza señoras y señores Esto es una belleza Esto con Ten estábamos pensando Porque no es caro la verdad Es muy barato Y había muy pocos posters de este Entonces con Ten habíamos pensado Más adelante agarrar y bueno Ver si comprarlo de nuevo No el cuadro Porque el cuadro yo lo compré aparte ¿No? Pero comprar el poster Y este Hacer un sorteo Para aquellos que quieran El poster ¿No? Este poster Que esto se consigue solamente acá en Japón Hay una página que los vende Pero es una página japonesa Y los vende dentro de Japón Hasta donde yo sé No sé si hacen envío al exterior Ni nada No tengo ni idea La página la encontré de casualidad Y la verdad que no sé No sé No investigué bien Pero estamos pensando con Ten Y digo bueno Podríamos comprar esto El poster y hacer un pequeño sorteo Para aquellos que quieran ¿No? Pero más que nada Para las personas que realmente Nos siguen Desde siempre Que nos siguen en todas las redes sociales Y demás Este Ya haremos un sorteo Así que bueno Ya lo anunciaremos más adelante Y si no es esto Será otra cosa Pero tenemos ganas Hacer sorteos así Este Interesantes ¿No? De cosas que No se consiguen afuera Pero sí dentro de Japón Y ahora sí amigos Esta Vamos a pegar esta caja ahí Perfecto amigos Y sin más dilación Vamos al armado Finalmente acá tenemos la caja Que nos vino en el volumen 94 Así que vamos a ver Qué es lo que hay acá dentro Bueno 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 Por lo que veo acá Vienen las alas del Jet Scrander Esto es buenísimo Lo que sí la plataforma derecha No la voy a mostrar en el armado Porque ya lo hemos explicado En el video anterior Así que vamos a pasar directamente A armar las alas del Scrander Y para eso vamos a pasar a colocar Una pequeña cantidad de adhesivo multiuso A las partes que les estoy señalando Que en total son 15 Dice Tres Tres Gracias por ver el video. Hacen exactamente el mismo procedimiento con la otra ala y pasamos inmediatamente al volumen 95. Una vez comprobadas todas las piezas pasamos directamente al armado. Excelente amigo Zeta, en primer lugar tomamos el fuego de pecho que es la pieza 9502 y la unimos a la 9516. Lo más probable y como están viendo en el video que literalmente tendrán problemas a la hora de querer colocar la pieza. Por lo tanto se recomienda abrir un poco las garras de los costados pero apenas nada más porque al ser tan blandas se pueden llegar a partir. Y nos aseguramos de hacer exactamente lo mismo con el lado contrario. Bueno amigos Zeta, antes que nada les quiero mostrar esto que me olvidé. Porque bueno, lamentablemente no se filmó la parte en la que coloqué este LED de esta parte del Breast of Fire, del fuego de pecho. Que esta parte de acá es diferente a la otra que voy a pasar a mostrar a continuación. Este Breast of Fire a la hora de colocarlo tiene que ir colocado a partir de acá. Y de acá va para todo este contorno de acá, gira para acá hasta que se vuelva a encontrar con esta parte. Sobra un poquitito de cinta, por lo tanto de LED. Por lo tanto eso va encima y sobra el cable este que tenemos acá. Lo que sí les voy a pedir que vayan cada esquina empujando bien con una pinza con lo que tengan para que se aferre bien a las paredes. Acá también y acá yo tuve un gran problema porque ven que acá no me quedó bien aferrado a la esquina en esta parte de acá. No sé si se puede ver bien con la cámara, voy a tratar de enfocarlo. Ahí no me quedó bien, ¿por qué? Porque justo en esa parte, ahí justo tengo un LED. Y ese es el problema que bueno, que por el cual no pude doblarlo. Y eso es lo que ustedes tienen que tener muchísimo cuidado. Porque si justo está el LED en una esquina y ustedes lo llegan a empujar, se rompe automáticamente. Entonces lo mejor es que tengan muchísimo cuidado a la hora de empujar cada esquina y ver bien si hay o no un LED a la hora de girar. De acá, de acá, acá también acá. Hay que tener mucho cuidado por dos motivos. El primero por si hay un LED, ¿no? Para que no se parta a la hora de doblarlo. Y el otro a la hora de cerrar esto con la otra parte que les voy a mostrar a continuación. Que no se enrosque con el cable este. Yo todavía no lo hice, así que no sé cómo va a quedar. Pero que no se enganche con el cable porque también se puede llegar a romper. Así que esos son los cuidados que hay que tener a la hora de conectar el LED. Pero bueno, continuamos. Tomamos el cable LED y lo enchufamos al socket. Si sus dedos no entran, como en mi caso, podemos ayudarnos con una pinza. Antes de continuar con el siguiente paso, yo recomiendo colocar bien el cable dentro del agujero. Así de esa manera, a la hora de colocarle la pegatina no tendremos problemas. Y como bien dijimos, pasamos a colocarle la pegatina 9518 al hueco del fuego de pecho. A continuación traemos con nosotros la placa 9501 y se la insertamos a la pieza recién armada. Muy bien amigos, como hemos explicado hace un rato, el orden de colocación de LED va de acá para este lado. Y hemos dado toda la vuelta. Pero en este caso, vamos a pasar a hacerlo al revés. Es decir, que empiece de acá y vaya para abajo. Luego vamos contorneándolo todo hasta llegar a la parte de acá. Y acá iría el cable. ¿Por qué no lo hacemos del lado contrario? Muy bien, porque el cable supuestamente no llega hacia el socket. Entonces vamos a hacerlo del lado contrario. Primero que nada vamos a pasar a retirar la tira del LED. Y vamos a pasar a colocárselo tal como se los indiqué recién. ¡Gracias! 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 Luego de todo el procedimiento que ya hemos hecho anteriormente, traemos con nosotros la tapa del fuego de pecho 9503 y la unimos a la parte recién armada. Por cierto, en esta ocasión no es necesario utilizar el adhesivo multiuso ya que ensambla perfectamente. A continuación colocamos las partes recién armadas al pectoral de Mazinger Z. Este es uno de los momentos más esperados, eh? A continuación traemos nuestro amigo el destornillador Z para continuar con el armado. Y pasamos a unir las piezas 959, 958, 9514 y le ponemos el tornillo 9520. Al colocar la base 9507 a la plataforma, al principio queda pero luego vuelve a salirse, por lo tanto vamos a colocarle un poco de adhesivo multiuso en sus extremos, así de esa forma queda completamente aferrada a la pieza. Luego traemos la pieza 9512, que es la más alargada y la ensamblamos a la pieza recién armada. En los orificios que les estoy indicando. Pero antes vamos a colocarle un poco de adhesivo multiuso para que se aferre mejor. Música 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 Acto seguido traemos la pieza 9513 y hacemos el mismo procedimiento. Música 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 Tomamos las piezas 9511 y 9510 y las ajustamos sin necesidad de utilizar el famoso adhesivo multiuso. Música Tomamos la parte recién armada junto con la plataforma y la alineamos, para luego terminar de colocarle el eje. Música Si vemos que solamente entró la primer parte del eje, lo que podemos hacer a continuación, como les estoy mostrando, es agarrar y hacer presión contra el piso, hasta que termine de alinearse completamente. Música Música A continuación amigos, esta traemos las puertitas 9506 y 9505 y las ensamblamos en el hangar, para luego pasar a atornillarlas con los tornillos 9521. Música Música Asegúrense de que las puertitas queden con la manija mirando para afuera. Es decir, la puerta que va del lado izquierdo, la manija tiene que mirar para el lado izquierdo. Y la que va del lado derecho, la manija tiene que mirar para el lado derecho. Que no les pase como a mi, que los chinos que me enviaron estos se equivocaron. Malditos chinos. Música 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 a continuación pasamos a colocar la punta de la pieza de la fijación 969A al led 9622 justo en la pequeña ranura que les estoy marcando a continuación con mi uña digo uña porque últimamente tengo más largas las uñas que los dedos con muchísimo cuidado giramos el cable para abajo y pasamos a colocarle la pieza 969B pero antes vamos a colocarle un poco de adhesivo multiuso para que ésta pueda aferrarse bien asegúrense de que el cable pase por el orificio del medio de la pieza recién armada y no al final de la pieza por el final de la pieza que tiene otro orificio porque ese otro orificio va ensamblado con la siguiente pieza que vamos a traer ahora y que esa pieza es la 9608 y en ella vamos a atravesarle el cable 9622 por el orificio inferior antes de terminar de ensamblar la pieza anteriormente armada vamos primero a colocarle un poco de adhesivo multiuso para luego terminar de unirla junto a la 9608 el adhesivo multiuso fue colocado encima de la muesca y ésta debe ir mirando hacia arriba acto seguido tomamos la pieza 9611 y 9610 y le colocamos un poco de adhesivo multiuso a la 9611 para luego juntarla con la 9610 y el cable de la pieza la pieza recién ensamblada una vez unida la conectamos al 9608 tal y como se ve en el vídeo por cierto me costó un poquito a continuación traemos la pieza 9612 y le colocamos a la pieza recién ensamblada y la 9612 un poco de adhesivo multiuso para luego unirlas y así comenzamos a ensamblarla en la parte superior del jet skrander que es la 9601 primero pasamos el cable y luego lo unimos luego traemos las dos piezas 9614 y 9616 ambas tienen una ligera diferencia que es que la 9614 tiene dos muescas y la 9616 tiene sólo una así que presten atención a ese detalle a la hora de ensamblarla tomamos la pieza 9613 y la unimos a la 9614 que recién acabamos de mostrarle la de las dos muescas y luego pasamos a colocarle la pieza 9615 y la atornillamos con los tornillos 9625 se los muestra en cámara normal para que vean el detalle del ensamblaje vamos a pasar a colocar el cable led 9621 a la turbina y lo alineamos a los cuatro agujeros que serán atornillados a continuación y para esta faena utilizaremos los tornillos 9624 pasamos a medir 4 centímetros desde el conector del cable y luego le colocamos el sticker 9623B con el código D2 con las piezas que nos quedaron de la otra turbina hacemos exactamente el mismo procedimiento hasta ahora pero con la única pequeña diferencia que en vez de colocarle el sticker de 2 le colocamos el sticker D3 o sea le colocamos el sticker 9623C con el código D3 uniremos a continuación las piezas 962 y 9619 para luego atornillarlas con las 9626 asegúrese que queden bien alineadas tomamos el cable que sobresale de la pequeña base y le medimos 4 centímetros desde el conector para luego pasar a colocarle la pegatina 9623E con el código D5 por favor no presten atención a mi dedo que está lleno de adhesivo multiuso bueno vamos a tomar primero este cable con el código D1 y lo vamos a colocar a ver a ver a ver acá acá mismo justo al lado de ese socket vamos a colocar el cable con el código D5 a continuación tomaremos el cable con el código D4 que sobresale de la parte superior del Scrander y lo conectaremos en el siguiente socket tomaremos la turbina con el código D2 y la colocaremos en el siguiente socket y hacemos exactamente lo mismo con la última turbina con el código D3 a continuación les voy a mostrar cómo es el orden en que tienen que ir insertado los cables miren que el D5 no lleva ningún cable atravesado el D3 va enganchado por dentro a lo igual que el D2 y el D1 va por fuera tal y como se ve en el vídeo giramos el tablero con la plaqueta y la colocamos encima del Jetscrander y le insertamos 6 tornillos 96-27 y así es como debe quedar si quieren pueden insertar las turbinas en las muescas del Jetscrander para que no queden sueltas a continuación unimos las dos partes 96-18 a las 96-17 con adhesivo multiuso recostamos boca arriba a Massenger y le abrimos los dos obturadores que están en los pies para colocarle la pieza recién armada de paso quería avisarles que no es necesario colocarle ningún tipo de pegamento porque la pieza es extraíble ¡Gracias! 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 Le colocamos la tapa y de paso lo atornillamos. A continuación alineamos el interruptor en la base inferior del Jetscrander y lo atornillamos con 2 tornillos 9700-42. colocaremos la base inferior del jet skrander encima de la superior tratando de alinearla en los 5 puntos que acabo de señalar y para asegurarlo le colocamos 5 tornillos 9743 por cierto no se asusten si se les escapan las turbinas mientras ponen los tornillos estas se pueden volver a colocar fácilmente y van a quedar sujetas una vez que le terminemos de colocar los 2 tornillos 9743 para fijar la parte inferior del cuerpo del jet skrander, es decir la 9701 y ahora si pasamos a colocarle las turbinas y pasamos a colocar el resorte en la parte convexa del interruptor una vez colocado le insertamos cuidadosamente la tapa del interruptor 9713 y le colocamos la compañera al lado la 9714 a continuación aprovechamos para unir las dos partes del estabilizador vertical es decir la 9724 y la 9723 le colocamos adhesivo multiuso tal como están viendo en la imagen y la insertamos en la superficie superior del cuerpo del jet skrander es decir del 9601 no no Gracias por ver el video. Muy bien amigos, acá es el momento en el que surge una pequeña dicotomía en el armado porque se nos presentan dos modos de procedimiento en el cual deberemos elegir si queremos utilizar el jet skrander en modo de acoplamiento o en modo de vuelo. En modo de acoplamiento se pueden ver que las alas del jet skrander quedan apuntando hacia arriba y en modo de vuelo ya quedan las alas del jet skrander apuntando hacia abajo. Yo particularmente he elegido el modo de acoplamiento porque me parece más interesante a la hora de parar a masinger y que se vean las alas levantadas y es lo que vamos a pasar a hacer ahora. Primero que nada vamos a armar el cinturón del skrander, para eso tomamos las piezas 9708 y 9710, las alineamos y le colocamos 3 tornillos 9742. Hacemos exactamente el mismo procedimiento con la otra parte del cinturón colocándole las piezas 9742, 9709 y 9707. A continuación aplicamos una pequeña cantidad de adhesivo multiuso a las 4 partes cóncavas de la base del cinturón o como estoy haciendo yo en la imagen a la base del cinturón y fijamos las dos partes del cinturón en él. Alineamos el cinturón y pasamos a colocarlo de 2 tornillos 9741. Hacemos exactamente lo mismo con la otra parte del cinturón, la colocamos, la atornillamos y el resultado final tiene que ser el siguiente. Sujetamos el skrander y en la base inferior del mismo vamos a pasar a colocarle la placa 9721, esta va a presión. Y como la colocamos de la siguiente manera, insertamos primero la parte de arriba y luego hacemos presión desde abajo, así como se ve en la imagen. Muy bien amigos Z, a continuación vamos a pasar a colocar la base del cinturón recién armada y le vamos a colocar 4 tornillos 9744. Es importante prestar atención en este momento porque esos 4 tornillos 9744 son los mismos que se utilizan para el otro modo de vuelo de Massenger Z. Es decir que ya sea para el modo de vuelo o de acoplamiento, siempre van a ser utilizados estos mismos 4 tornillos ya que otro juego de ellos no vienen. Y llegó la parte más esperada de todas amigos Z, que es la que vamos a utilizar las dos alas ensambladas del volumen 94 y vamos a pasar a colocarlas en los orificios de ambos lados del cuerpo del skrander. Pero mirá que belleza papá, mirá que belleza papá, es una auténtica locura esto, me muero. A continuación tomamos las pegatinas que nos van a servir para tapar la cabeza de los tornillos que sujetan las suelas izquierda y derecha de Massenger Z. Estas pegatinas son las 9738. A continuación pasaremos al hangar para terminar de armarlo y comenzaremos con la instalación de los pasamanos y escaleras. Yo comencé por la parte izquierda del hangar instalando las barandas 9725 y 29726. En esta ocasión le he puesto demasiado adhesivo multiuso a cada parte de las puntas de la baranda porque la vez pasada colocando las barandas de la plataforma del hangar me han quedado bastante flojas y tuve que volver a reforzarlas. Amigos Z, acá mi consejo es que coloquen primero la escalera inferior porque si colocan primero la parte superior de la escalera no les va a quedar a la hora de insertar la inferior. O al menos esa es mi experiencia. Y otro consejo extra es que una vez que lo coloquen lo mantengan apretándolo con los dedos hasta que quede bien firme y fijado porque la escalera tiende a despegarse automáticamente del hangar. ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video! Yo ya lo había hecho en el video anterior pero mi consejo es que ahora sí pueden agarrar y colocar las vigas transversales ensambladas en el volumen 87 y los soportes ensamblados en el 93. Lo colocamos entre medio de las dos torres, es decir la izquierda y la derecha del soporte de exhibición. Así de esta manera los soportes no tambalean tanto a la hora de colocar las otras piezas. Lo que viene a continuación no necesita mucha explicación ya con el solo hecho de verlo se darán cuenta como es. Pero presten mucha atención a la imagen por las dudas. A la hora de colocar la plataforma asegúrense de que llegue hasta el fondo. Si no lo hacen a la hora de colocar la otra plataforma se va a notar un desnivel entre ambas. ¡Gracias! ¿Ven? Ese es el error que yo cometí cuando coloqué la otra plataforma. Después me di cuenta y lo acomode. Y por último para finalizar colocamos la última plataforma del PILDER. ¡Gracias! 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 ¿Qué? ¿Qué? ¿Estoy tapando algo? ¡Aaah! ¡Miren lo que tenemos acá, gente! Tenemos el Massenger completo Gente, tenemos el Massenger completo Carajo Bueno, casi, nos falta el otro Jet Scrander Y algunos detallitos más Pero miren lo que es esto Gente, miren lo que es esto Yo me paro acá Y me llega así, hasta la cintura Yo mido más o menos entre unos 74 Por ahí Y no, es impresionante muchachos No puedo crearlo, sinceramente No puedo crearlo ¿Qué decir de todo esto? Bueno, tengo demasiado que decir Muchísimo, pero no quiero hablar mucho Porque siempre se me hace muy largo el video Y este ya de por sí Es bastante largo, porque como habrán visto El armado es muy, muy, muy complejo En este nuevo video Y la verdad que Hay que tener mucha paciencia Y sobre todo cuidado Cuidado porque hay muchas partes Del Jet Scrander que son muy, muy Complicadas de poder hacerlas Y no se hacen así nomás Hay que tener mucha precisión Tuve un pequeño problema con el botón del Jet Scrander Que eso me complicó muchísimo la historia Porque al colocar el botón del Jet Scrander O sea, vieron que en el armado yo coloqué el resorte Y luego coloqué el botón Yo después, para testearlo nada más Porque ya le había colocado las pilas Para testearlo a ver si prendían las pilas así nomás Cosa que no prendieron Apreté el botón y el botón quedó trabado Y me di cuenta de que No solo a mí me pasó eso Sino que a muchísima gente Y bueno, los que me siguen en Twitter Más o menos se habrán dado cuenta Que he hablado con muchos japoneses Haciéndole preguntas tanto en privado Como en público Públicamente Porque he visto que A todos les ha pasado lo mismo Con el problema del botón del Jet Scrander Y muchos han tenido que limarlo Lijarlo un poquitito en los bordes En los costados Para que entre mejor Y o sea, pueda apretar Y el botón pueda salir Porque una vez que lo apretas Queda ahí trabado Y no sale más Uff, no, eso Yo no lo limé ni nada O sea, simplemente le metí el cúter Que era lo más finito que tenía A mano Para volver a sacar el botón Y eso me da un dolor de cabeza enorme Porque me llevó como media hora Poder sacarlo Muchísimo Muchísimo tiempo me llevó Igual, o sea Yo apretando despacito Sí Como es este Vuelve Pero si lo aprieto bien Va, bien fuerte no Pero normal O sea, se queda trabado Así que Tenga mucho cuidado con eso Y sobre todas las cosas Cuando lo coloquen Esto, bueno Todavía falta para que lleguen a esto Pero cuando coloquen el botón Del Jet Scrander No le pongan O sea Primero van a colocar el resorte Y después el botón Bueno Antes de colocar el resorte Va el tornillo Que es el 97 Bueno, ya no me acuerdo 97 y algo Cuando No le coloquen el tornillo En el lugar donde va el botón No se lo coloquen ¿Por qué? Porque así de esa manera Si el botón se les queda trabado Ya se les hace mucho más fácil Desarmar el Jet Scrander Pero una vez que le ponen el tornillo Ya Este No lo pueden desarmar más ¿Por qué? Porque encima del tornillo Va el botón Y el botón Una vez que queda trabado Ya no lo pueden sacar Y sacándole todos los otros tornillos Del Jet Scrander Aún así no se abre Porque justo, justo, justo El que inserta esa parte de ahí Que va encajado Que no lo abrís más Es el botón El tornillo Que está debajo del botón Así que pruébenlo Mi consejo Primero antes de colocarle El tornillo Que va En la parte del botón No lo coloquen Y pongan el botón directamente A ver Este Si vuelve Si ven que se les traba Desármenlo Sáquenle El botón Límenlo Un poco en los costados Y luego ahí sí Lo vuelven a probar Y si ven que Que vuelve normalmente Entonces ahí sí Le colocan el tornillo Para que quede firme Bueno Eso por un lado Por el otro lado Esto bueno Yo ya más o menos He explicado En En el video del armado En la parte del armado Que El Bresto Falla O sea El fuego de pecho A la hora de colocar el LED El LED No se preocupen Que no se rompe el LED Pero Este Como hay partes Muy Las esquinas Sobre todo Que doblan De forma muy Muy recta Hay partes En las que no llega el LED A abarcar bien bien Esa esquina ¿No? Entonces mi consejo Es que lo deje más o menos así Que Que no llegue Directamente a la esquina En las partes que dobla Sino que O sea Que haya un poquitito Abierto ¿No? Y acá Sobre todo Acá tengan mucho cuidado Porque acá el LED Dobla Gira Y si se les escapa mucho el LED A la hora de colocar La tapa esta Del fuego de pecho Se les puede llegar a tragar Se les puede romper Les puede pasar cualquier cosa Así que tengan muchísimo cuidado Con eso Estaba pensando Eh Porque últimamente Gente Es muchísima 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 La cantidad de visualizaciones Que estamos recibiendo Acá en Otaku Style Del armado de Messenger Z Entonces se me estaba ocurriendo Digo bueno Eh Pues estoy viendo Que ya estamos llegando Siempre a mil Mil y pico De visualizaciones ¿No? Y digo Wow Eh A veces De cinco mil a nueve mil Incluso Pero los likes No llegan a cien Y si Lo están viendo De cinco mil a nueve mil Personas Quiere decir Que interés tienen ¿No? Entonces Este Por favor O sea No me gusta andar Diciendo todo el protocolo De ese suscribirse Y todo eso Yo para eso Pongo directamente Una imagen De que dices Suscríbase Y listo ¿No? Pero pongan like Gente O sea No me gusta estar diciéndolo Porque es un protocolo Muy molesto Y a mi no me gusta Estar diciendo eso A mi me gusta Más que nada Que salga de adentro De uno ¿No? Pero como a veces Y a mi también me pasa Que a veces nos ponemos A dar videos así En YouTube Y decimos Uh que bueno Que está este video Pero no nos damos cuenta A veces de agarrar Y poner el like ¿No? Y eso YouTube Lo tiene un poco en cuenta Entonces Este Me gustaría ¿Por qué Lo del tema del like? Porque me gustaría Que esto llegue a más gente ¿No? Y porque muchos Juzgan por el like ¿No? A ver si tiene muchos like Ah entonces bueno Lo miro ¿No? Porque capaz que uno No se convence De buenas a primeras Entonces este Por favor ahí Si me apoyan con un like A ver si superamos Mínimamente Los 100 de los 5000 Que vemos que haya Mínimo 100 like O sea Vamos a hacer una cosa Si llegamos a los 1000 like Que tiene que ser Lo mínimo en realidad Si llegamos a los 1000 like Yo me comprometo Para la semana que viene En publicar No un video de esto Sino dos videos De más en charceta Del armado De cosas que quiero explicar Que da para gato Es bastante largo Bueno no se si llegaré Para dos videos Pero bueno 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 Es la idea Así que por favor Gente pónganse las pilas Ahí el like No cuesta nada No cuesta nada Es un segundo Un movimiento de tecla O con el dedo Si lo están viendo Esto desde el smartphone Así que Gente Uff Voladero de cabeza Pero vamos a continuar Con la explicación Yo utilicé El modo de De vuelo A la hora De crear el Scrander De crear el Scrander De armar el Scrander Porque me parece Que está mucho más fachero Está mucho mejor Está más presentable Está buenísimo El modo de vuelo Porque el modo de acoplamiento No perdón Si El modo de acoplamiento No me quiero equivocar Porque se me mezclan las palabras Pues me sale mejor decirlo en japonés Pero como lo tengo que decir en español Se me Tiene las alas para abajo ¿No? Entonces ¿Qué pasa? Como que no queda muy vistoso Pero en cambio Si está más en shalai Todo groso Y con las alas así para arriba Que se le notan mejor Da como otra sensación ¿No? Da como que ¡Wow! Mírenme No sé Está mucho mejor No sé A mí me gusta Y por lo que he visto Muchos japoneses Lo han utilizado así también Y la verdad Que está más fachero Está más llamativo ¿No? ¿Por qué? Porque si lo utilizamos En modo de acoplamiento O de vuelo Ya no me acuerdo Lo bien como era Este ¿Qué pasa? Las alas quedan para abajo Pero Es como que si estuviese Haciendo el efecto de bola Ah, ahí está Me acordé El modo de vuelo ¿No? Este es el modo de acoplamiento Perdón Perdón Se me mezclan los cables El modo de acoplamiento Si me equivoco Sí Pero ¿Qué pasa? Si lo usamos en modo de vuelo Las alas ya se dan para abajo ¿No? Entonces Al irse para abajo ¿Cómo hago yo Que la figura Parezca que esté volando Si no tengo Donde sostenerla Y hacer que esté En horizontal Volando No tengo Lo tengo que apoyar en el piso Para que parezca que está volando Y no está bueno Porque no hay un sostén para esto Y aparte que es pesado Si le coloco un sostén En la parte de la cintura Suponiendo que haya ¿No? Los pies se le van a caer para abajo Al igual que los brazos Porque es pesado Esto No lo hay Entonces para mí Lo mejor es siempre usarlo así En modo De acoplamiento Creo No Bueno Yo no sé No sé Se me hizo un lío en la cabeza Pero bueno Ya está No importa El tema es que Esto gente Está espectacular Otros cuantos consejos Que les quiero dar Es esto A ver Vamos a sacar el Scrander Cuando coloquen Las partes del Scrander Por ejemplo No sé si la cámara Me está enfocando bien o no Por ejemplo Las alas Todo, todo en general Yo lo que Lo que les mostré en el video Es Colóquenle Bueno Lo que les dije en el video Mejor dicho Les decía Colóquenle En estas 15 puntas Este Un poco de adhesivo multiuso Colóquenle acá también Adhesivo multiuso Blablabla Ok En realidad mi consejo Por lo que estuve viendo Cada vez que colocaba Una parte del Scrander Que siempre queda una abertura Tanto en las esquinas Como en algunas partes del medio También ¿No? Es verdad Y es cierto Que hay que Apretar un poco Para que quede bien Firme ¿No? O sea Bien amagrado ¿No? Bien aferrado Las dos partes ¿No? Pero siempre queda una pequeña abertura Y eso estéticamente No queda bien Por lo tanto Yo les recomiendo Que le coloquen Adhesivos multiuso No solamente En las partes Que yo les seleccioné En el armado Sino que también Que le pongan en todo el borde En todo Absolutamente en todo Entonces De esa manera A la hora de armarlo De presionarlo Una vez que dejen De presionarlo Lo sueltan Ya queda totalmente firme Queda firmado De eso ¿No? Y queda mucho mejor Estéticamente Lo mismo con esta parte de acá Esto también me quedó Bastante abierto Esto Y lo tuve que presionar Bastante Y ahí quedó Pero perfecto Perfecto Bueno Nada ¿Qué más decir? Esto está buenísimo Una de las críticas Constructivas Respecto al Scrander Que yo haría Es las turbinas La parte esta De las turbinas ¿Por qué? Porque las turbinas Tendrían que ir De color plateado En realidad Más que blanco El blanco Como que no No convence mucho Con la estética Del Scrander ¿No? O sea No está mal No está mal Pero estaría mejor Un plateado Me parece a mí ¿No? Un plateado Así como el del cinturón Mínimamente O un poco Un poco más plateado Todavía Me gustaría Porque es un plateado Así tipo No sé Metal ¿No? Qué sé yo No sé Pero así que sería Como en el anime Porque en el anime No es blanco esta parte Hasta donde yo no acuerdo ¿No? Es un poco grisáceo Entonces Eso estaría bueno Otra cosa Es este Bueno Me gusta muchísimo El acabado El detalle Y todo Porque a la hora Sobre todo De colocarle Esta placa Plateada Queda perfectamente Al ras Gente Igual esto no es Para andar sacándoselo Y poniéndoselo A cada rato ¿No? Porque Tiene los dos modos de vuelo Con el cual uno puede elegir Qué hacer con ellas ¿No? Yo para eso Preferiría esperar Quizás el otro Scrander Cuando llegue Para nosotros Los Premium El cual ahí sí Si queremos Podemos ese Ponerlo en el otro modo Que son con las alas Para abajo Y de ahí Este ¿Cómo es? Si queremos acoplarlo Al Massenger Z Ya Podemos ahí elegir Bueno Le acoplo este Que está con las alas Para arriba O el otro Que está con las alas Para abajo Lo cual se vuelve Más interesante Una cosa Otra de las grandes fallas Bueno Otra de las grandes fallas No Una gran falla Que más que falla O sea Me recomiendo yo Tener cuidado Es el cinturón ¿Por qué? Porque si lo colocamos Al Massenger El cinturón Pasa que A la hora de cerrarlo Es muy difícil De volver a abrirlo Pero muy difícil ¿Eh? Y si hacen mucha fuerza Mucha presión Y lo mueven De acá para allá Que se yo Hay dos riesgos El primero Que se rompa ¿No? Porque el plástico Es relativamente bueno Pero No tan bueno Como para Tironearlo mucho Y la otra Que es la peor de todas También Este O a la par De la de recién Es que se galle El Massenger Z Y es el mayor temor De todos ¿No? Entonces este Mi consejo ¿Qué es? Para que se Pueda cerrar Y abrir fácilmente Cuando le colocan Los tornillos De acá adentro Del cinturón Estos Y estos de acá No lo coloquen Hasta el fondo Colóquenlo Hasta la mitad O un poquito más De la mitad Pero no hasta el fondo Y se van a dar cuenta De la gran diferencia Porque al cerrarlo Si ustedes Este Lo presionan Para abajo Este va a saltar Para arriba Este cinturón O sea El de la izquierda El de Sería para ustedes El de la derecha Si lo presionan Para abajo Al estar cerrado Este salta un poco Para arriba Para adelante Y ahí pueden aprovechar Para sacarlo ¿No? Pero si lo atornillan Bien a fondo Los dos Como tendría que ser En realidad Por más que presionen Esto Este no se sale ¿Por qué? Porque está bien Aferrado a esta otra parte Y después No se lo quitan más Al messenger Z Y es un garrón enorme Eso Es para pegarse un tiro Y no hay manera De cómo sacarlo Es muy difícil Muy difícil Y hay que tener cuidado Porque si le meten Algo acá en el medio Para hacer Presión para sacarlo Después Les va a quedar Todo esto lastimado Es horrible Es horrible Ojo Todavía no ha llegado Ninguna otra explicación Sobre cómo abrir Y cerrar esto En el En el fascículo O sea que Capaz que en una de esas Los siguientes fascículos Que vengan De acá al 100 Este 98 99 100 Que son 3 Quizás expliquen Sobre esto Sobre cómo abrirlo Y cerrarlo Yo de momento Mi experiencia Fue esa Que fue muy difícil De poder abrirlo Y Por eso Yo lo agarré Y intenté aflojándole Los tornillos Porque de esa manera No queda tan ajustado Y es más fácil Sacárselo Así que bueno Ese es mi gran consejo Otro de los detalles Que quería mostrarles Es esta otra Placa Que es la Que va en el otro modo Que es la que va Colocada acá Acá perdón Así Que esta tiene como Dos huevos acá No sé por qué Eso Pero bueno Va ahí colocada Que va de la misma forma Que esta O sea Se coloca presión Para adelante Y luego Se hace presión De acá abajo Eso igual lo expliqué En el armado Y lleva Este otro cinturón Que es un poco Diferente Al que estamos Viendo acá Que es este Este de acá Que este Ya es un poquito Más diferente Pero bueno Yo qué sé La verdad que no sé Cómo es bien esto Igual He encontrado Algunos errores En la explicación Del manual Así que ya después Veré con más profundidad Eso Lo que pasa que Esto lo hice muy rápido En esta semana Me está pesando Lo voy a colocar de nuevo Un minuto y 37 segundos Más tarde Ahí está Ahí lo acomodé Me costó un poquito Acomodarlo No para No por meterlo Sino por el hecho De que a la hora De colocarlo Si tengo todos Y tengo todos los tipitos Acá parados Me tambalea Toda la estantería Y se me caen todos Así que recién Lo acabo de acomodar Otra cosa De las que mucho No me gustaron Que me parecieron Totalmente innecesarias Son las pequeñas turbinas Que van debajo De los pies De Massinger Z ¿Por qué? Porque esto La verdad que es Totalmente innecesario Vos esto se lo colocás Y no tenés manera De pararlo Al Massinger Z ¿Por qué? Porque se le queda Esto hundido Es más Si lo parás con esto Se te tumba Se te cae Porque es mucho el peso Y pierde el balance Automáticamente Pierde muy rápidamente El balance Entonces Colocarle esto Es totalmente innecesario Para mi Esto es en caso De que lo cuelgues A Massinger De algún lugar Y que quede en pose De vuelo Porque claro Las turbinas De los pies Es lo que ayuda A expulsar Bueno El fuego que sale de acá Y de esa manera Bueno Va volando más rápido Aparte de la ayuda Del jet skrander Pero la verdad Que si lo cuelgo El tema es Tener un sostén Un soporte Para colgarlo ¿No? Porque la mayoría De por ejemplo Los Chobo King O los HG Siempre traen un soporte ¿No? Bueno los Chobo King No sé Pero los HG Sí Todos traen el soporte Para que Quede ahí el efecto Como que está volando Más inser Pero este no lo trae ¿No? Así que Si yo Supongamos que lo tenemos ¿No? Y lo cuelgo Que normalmente va Sostenido De la cintura ¿No? O de la parte Del calzón A veces Supongamos que lo colgamos Es tanto el peso De esto Que los brazos Se le van a vencer Y las piernas Se le van a caer También Entonces Va a ir volando Así No tiene sentido En realidad Esto para mí No tiene sentido Yo en lugar De las pequeñas Turbinas Preferiría que vengan No sé Los misiles digitales Pero bueno Ya el creador De la maqueta Ya anunció De que no va a ser posible Eso Por el hecho De que bueno El tema De los gastos Económicos Y demás Pero bueno Así que yo Esto la verdad Que para mí Es totalmente innecesario Igual durante el armado Yo ya comenté De lo innecesario Que es esto Pero bueno Si hay algún fanático Que le guste Y lo quiera Colocárselo Y lo tenga Todo el tiempo Acostado en más Y ya perfecto Bien por él Yo la verdad Que ni loco Ni loco Que hago eso Así que bueno Nada gente Yo normalmente No soy de Estar este Armando El Massenger Z O las partes De Massenger Antes de que me vengan Los fascículos Todo para Mostrarlo Aunque la vez pasada Hemos hecho eso Que fue de colocarle Bueno Las partes del hangar Que todavía no Están Especificadas En el manual De que había que colocarlas Pero Yo las coloqué Para mostrárselo Y aparte Por el hype Que yo tenía encima Que lo quería ver Ya medio armadito Pero que pasó A la hora de colocarle En esta ocasión Los topes de goma Tuve que girar el hangar Locura mal Tuve que girar el hangar Y no me di cuenta Y lo giré con todo Lo que ya le había puesto La vez pasada Y se me cayó todo Se me tumbó todo Y dije No Me agarré en la cabeza Y encima La baranda esta De la plataforma Se me rompió Se me rompió No Se me salió De nuevo Y se la tuve que Volver a colocar Con Con el pegamento La tuve que reforzar Todo Y ahora Bueno Nuevamente Ya está Otra vez Como nuevo ¿Por qué digo esto? Porque se me ocurrió Ahora Que voy a volver A hacer otra excepción Cuando no Y le voy a colocar Los brazos Y los hombros A ver cómo está Más que nada Aprovechando Porque ya lo tenemos Completo Muchachos Ya lo tenemos Acá completo Ya tenemos Todas las piezas premium Bueno Me falta El otro Jet Scrander Me falta La pieza del codo Que eso también Ya está confirmado Que va a venir Pero ya está Ya está Muchachos Y falta el control remoto Porque no hay ningún efecto Que se pueda utilizar De Masinger Z Ni del Jet Scrander Hasta que no venga El control remoto Cosa que eso también Para los que me siguen En Twitter Ya se habrán enterado Porque yo estuve hablando Con varios japoneses Tanto en privado Como en público Hablando sobre el tema Del Breast of Fire Del fuego de pecho Y del encendido Y apagado Del Jet Scrander Que he hablado Con todo el mundo Muchísimo Porque los mismos japoneses También se hacían Las mismas preguntas Que yo Y entre todos Nos respondíamos Todos estábamos Todos súper asesorándonos A pool Así que no Qué locura Qué locura Que esto muchachos Qué fanatismo Me encanta Porque ya no soy yo Solo es gente Ya de todo el mundo Que está coleccionando esto Está solamente Bueno no solamente En Japón Está España Está ahora México Está también Italia Italia está también Juntándolo Así que no loco Que me encanta Porque ahora Estamos interactuando Entre todos Y gracias a que existe El traductor de texto Nos podemos comunicar Un poco más fácil Así que es un golazo Esto muchachos Es un golazo Pero bueno Sin más dilación Vamos a colocarle Los hombros Y las manos A ver cómo queda Y ya de paso Lo vemos completo Ya que es lo que Ustedes también Quieren ver Pero miren nada más Qué belleza Miren nada más Qué belleza Gente Uff Es la primera vez Que yo veo Mi Messenger Ya completo Armado Todo Todo No Me muero Gente Me muero Me muero Es impresionante Qué bueno que está Porque sí que Al tener Un poco claro Miren esto Miren este detalle Al tener un poco De peso El puño Como que se vence Un poco Esto de acá Eso es lo malo Vamos a hacer ahí Un rocket punch Rocket punch Esto queda medio blando También No está muy Muy firme Que digamos Ahí está Rocket punch Puño Fuera Lo que sí Les cuento Que El brazo Es medio flojito La mano Estaría bueno Que se quede más firme Es bastante flojito Pero está excelente Gente Está muy bueno Muy bueno Ahí está Gente Qué bueno que está Ahí lo puse Un poco más Adelante Pero Está excelente La verdad Que me encanta Me encanta Cómo se ve Está muy bueno Breast of fire Fuego de pecho Me muero Ok Qué bueno que está Gente La verdad Que está excelente Qué bueno Miren la pose La pose Está súper espectacular Eso sí Muchachos Tengan cuidado Cuando hagan esta pose De no llevarse por delante El fuego de pecho Porque es muy fácil Llevárselo por delante A mí me ha pasado Que a la hora De doblarlo así Para que quede El efecto De que está disparando El fuego de pecho A veces se me vence Esto Y se me cae Para un costado ¿No? Así que tengan cuidado Con ese detalle También Si es que lo quieren Dejar siempre así Que me encanta La verdad Que me gusta mucho Cómo queda Así como está Está buenísimo Está muy 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 bueno No por Dios Qué voladero de cabeza Señores Tengan mucho cuidado Cuando hagan esta pose Porque al hacer esta pose Él como que se inclina Un poco para atrás Se pone bien erguido Uy Se pone bien erguido Así para atrás Y levanta los brazos Y tiene que levantar La cabeza también Entonces ¿Qué pasa? Medio que Al estar así tal el tiempo Que sea para atrás ¿No? Entonces tengan cuidado A la hora de hacer eso Porque puede ser Que se tambalee Un poco para atrás Traten de Sobre todo acá Esta parte De acá para abajo Hacer que quede para adelante Y de acá para arriba Que quede para atrás Entonces más o menos De ahí se logra Un balance De manera tal De que no se caiga ¿No? Y que quede ahí firme Pero está excelente Muchachos Está Pero Muy bueno Muy bueno La verdad que no Es que contento Que estoy La puta madre Vamos a la siguiente pose Misiles barrenos Miren que excelente Gente Que calidad Que belleza Que hermosura Loco Esto es posible Gracias a Jachete Muchachos Muchas gracias Jachete Si Que bueno que está Encima vemos ahí Al Koshi Chiquitito Para Manejando el messenger Que espectacular Que buena pose Gente Me encanta La verdad que estoy Flipando en colores La cantidad de pose Que se pueden hacer Está buenísima La única limitación Es de las piernas Que no se flexionan bien Que es la única Macana El resto está espectacular Pero miren lo que es esto Que belleza que es Que bueno que está Se ve excelente Se ve excelente El realismo que tiene Aparte La textura De la cara Todo está Muy bien marcado Los rasgos Está excelente Amigos Esto es Puff Es para hacer Una fiesta Y como pueden ver Amigos Z Ya hemos probado Algunos de los movimientos De Mazinger Z Que se pueden efectuar Hasta el volumen 97 Puff Falta mucho más todavía Falta que venga El huracán corrosivo El efecto Del fuego de pecho Que ahí va a quedar Mucho mejor todavía Lástima que El misil central Ya no lo dispara Y si No sé si se fijaron Si entraron A la página oficial De Jachete Yo igual ya publiqué En el Instagram La foto De La foto La nueva foto oficial Por la cual La cambiaron Por la página oficial De Jachete Mostraban como Mazinger Z Disparaba el misil central Pero eso lo cambiaron Cambiaron esa foto Porque era una foto 3D En realidad No era una foto real Del Mazinger Ya acabado Era una imagen en 3D Y ahora bueno Solamente colocaron En el misil Nada más Y dijeron Que no Por temas de costo No se puede crear Este El misil Saliendo de acá Y aparte que estéticamente Ya lo había explicado El creador De que no quedaba bien No quedaba bien Y a él no le gustaba Que se vea un agujero Acá Todo el tiempo Así que Y tiene razón A mí tampoco me gustaría Que se vea así Así que bueno Este Nada amigos Z Vamos Ahora que ya tenemos A Mazinger completo Armadito Todo todo Tenemos el Jetskrander Y el hangar entero Completo Finalmente Vamos a hacer Un paneo general De todo ello Por delante Por detrás Por todos lados ¿Qué les parece? Adiós I love you I believe in you I know nothing's ever gonna be the same But I believe in you I believe in us It's not fair that you won't be with me When the lights go out I love you I know nothing's ever gonna be the same 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 Gracias por ver el video. 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 ¡Y ahora sí, nos vamos! Ahora sí amigos, ya con el Jetskrander acoplado muchachos. Ay, hemos llegado al final del video, finalmente. Así que bueno, como decimos siempre, espero que me traigan rápido, 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 lo más rápido posible las siguientes partes del volumen. Para finalizar y llegar al 100, y luego de eso, ¡DASH! ¡DASH! Y como decimos siempre, amigos Zeta, que pasen un absolutamente maravilloso e impresionante día, que cumplan absolutamente todos y cada uno de sus sueños. Yo me despido con esta super mega belleza que no lo puedo creer, ¡Nos vemos en el siguiente video, amigos Zeta! ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!